Buenas tardes, son de la tarde, juez, terminando el mes de octubre, digo, el mes de septiembre, viniendo octubre, me dan salud, del diache, tremendo, bueno, adiós, visita. Entonces, en el congreso hoy suspendida la reunión con los partidos, una reunión que se iba a celebrar a las dos de la tarde, sería bueno hablar con Aristide Victoria Jep para conocer qué pasó, no creo que haya sido la ausencia del Frente Amplio el que provocara la suspensión. Al País, de don Guillermo Moreno, Al País, Alianza País, Frente Amplio es el movimiento que tenemos nosotros en la izquierda, Fidel Santana, Falpo y nosotros. Al País, David Polanco, todos apoyamos el Frente Amplio, y también a Al País, porque es un gran movimiento. Al País, bueno, mientras en el botadero de basura de aquel lado, Vertedero, botadero de basura, hay dos días de retraso porque ayer con la decisión, ¿Sabes qué fue lo que pasó? La Jun retiró sus equipos, las pocas cosas que tenía ahí, entonces, Medio Ambiente, Santo Domingo Norte y Salud están alquilando unos equipos que deben llegar entre la mañana. No, pero increíble. Pero ¿cuál es lo que es increíble? ¿Cómo así? Doña, no es posible que ahí no existiera una seguridad militar que tiene el grupo de Medio Ambiente, tiene un personal militar allí, que debieron impedir la salida de los equipos. ¿Pero qué son los equipos? Grandes tractores, grandes credas, rodillos para apisonar, equipo especializado, que realmente el presidente Medina está disponiendo ahora mismo 300 millones de pesos para comprar equipos de ese tipo, para lo de la Dominicana Limpia, porque son equipos especializados y muy caros. Y debieron verlos secuestrados. La autoridad es para eso, doña, no es para... Pero la Jun le sacó la lengua. Si son de ellos, ¿cómo tú le vas a dar a los equipos? No tienen que secuestrarlos, porque ahora hay que cerrar un expediente. Y el contrato no se ha eliminado. Hay que cerrar un expediente, doña Consuelo. ¿Y si ellos le deben al Estado Dominicano? Y es una decisión provisional, y tienen que dar a sus equipos ahí. ¿Los equipos son el mecanismo de pago y de cobranza? Está bien, me convencieron. ¿Qué maldita autoridad es esta? Porque nos están demandando por los rayos X de aquí, del puerto. ¿Es el DH? El DH, no. Que nos están demandando al país por unos odios rayos X, que uno no sabe si funcionaron, si no funcionaron. Si el senador este logró vender el contrato. Tú llamaste ayer y él nos volvió. ¿Cómo es, Ángel, este muchacho? Sí, amigo tuyo, amigo tuyo. Sí, hombre. No, yo quiero decir que a este país se le pegan todos los pagos. Permítame saludar a Vinicito. No ganamos nunca un jodido pleito. Yo creo que uno, yo no sé cuál fue, un último. Hasta Kodáxa nos... Aquí vinieron unos mexicanos cuando la privatización de los ingenios azucareros que hizo Leonel Fernández, que no se me va a olvidar jamás. Óyeme, unos mexicanos que detartalaron un ingenio de estos en el este y después nos demandaron. Unos mexicanos, unos mafiosos mexicanos y nos demandaron. ¿Eso fue así? Eso fue así. O sea, nosotros no ganamos un jodido pleito internacional. Yo creo que es que se venden los abogados que buscan. El colmo que la Junta se establece que adulteran una decisión del presidente Jorge Blanco. Se establece que el presidente Balaguer lo presta al alcalde Feyo Suburbia establecido, claro. El CEA establece que los terrenos pertenecen al CEA. Por el otro lado, una comisión determina que adulteran unas firmas en la Cámara de Diputados. Y no hay un preso. Nada más le quitaron la parte operativa. No hay un sometido. No, don't you. No hay un sometido. Ahorita inician una demanda. Pero usted está diciendo... Y terminan. ¿Ustedes saben qué? Nosotros pagamos la cuarta. Pero nosotros tuvimos que pagar la Unión Fenosa. Nosotros tuvimos que reprivatizar. Hipólito tuvo que reprivatizar, reestatizar las EDES. Y pagarle a unos bandidos como Unión Fenosa. Y después que ellos expatriaron... Que nos habían sacado todos los cheles. Todas sus ganancias. Todas sus ganancias las habían repatriado para España. Eso es azaroso. Aquí no tiene más. Ellos se hacían préstamos, ellos mismos, Unión Fenosa. De los cuartos que se ganaban aquí se hacían préstamos. Y con eso, pagando los préstamos en España, repatriaban todo. Todo el dinero. Y después Hipólito tuvo que para poder estatizar... Y se subcontrataban ellos mismos las obras. Tuvimos que pagarle unos cuartos a Unión Fenosa. ¿Y sabes qué? No, hombre, no. Que tu amigo de la monarquía, el rey vino a cobrar. ¿Pues hombre? A cobrar, literalmente a cobrar. Pero pregúntale, díganle a Hipólito... ¿Y de qué manera? Cuando ustedes tengan oportunidad de hablar con Hipólito... Díganle a Hipólito que le explique la conversación que él tuvo con el rey. Con el rey. Porque a Hipólito usted le puede decir lo que usted quiera, pero responsable es. Sí. Él le dijo lo que era Unión Fenosa, se lo dijo al rey. Esos son unos ladrones. Sí, pero tuvimos que pagarle. Pero tuvimos que pagarle. Pero tuvimos que pagarle. Y la otra empresa... La AES le vendió... ¿Cómo fue la vaina? Lo de la AES vendió en un dólar. Las acciones que tenía en la AES. Y después nos demandaron por 200 millones de dólares. Y después nos demandaron a nosotros por 200, 400 millones que tuvimos que pagar también. No, hombre. Ahorita viene el lagún. Entonces, ahorita el lagún. No, hombre, no sean pendejos, hombre. ¿Es de dónde? ¿Es de Jamaica, el hombre? Ahí salió una vez un... Un hijo de un jamaicano. Es un jamaicano. El hijo del jamaicano. Dicen que el señor le puso a esos muchachos para entretenerse. Coño, como nos ha salido de caro. ¿Qué juguete más caro para este país? Como nos ha salido de caro eso. Pero bien, entonces, ¿me pueden explicar ustedes que conocen los dos, a los reformistas, por fin, cuál le alcanza la decisión? Yo me opino porque yo... ¿Cómo que no ha discurso? Yo no entiendo. Me van a notar porque Kike dice que él sigue y sigue. Vamos a esperar que llegue en un momento y no va a estar con nosotros. En la primera decisión del Tribunal Superior Electoral con respecto, él dijo que... No se burló, no acató la sentencia. No la acató. Ahora comenta... Se la pasó por sálvese a la parte. Sálvese a la patria. Patria no, doña parte. La parte. La parte. Y entonces ahora dice, no, pero es otra cosa, no tiene nada que ver. Él es un intérprete jurídico extraordinario. Pero es el diablo, entonces, ¿estos ingenieros constitucionalistas? No, 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 compañero, no. No, ya él dijo que esta sentencia no tiene que ver con las decisiones que ellos tomaron. La sentencia es sobre eso. El amigo suyo también lo oía. No, la combinación Genao-Antún es una cosa extraordinaria, señora. No, no, Genao-Antún no. Antún-Genao. Sí, sí, corrijo. Antún-Genao. Es una combinación, miren, mortal en política. Es una cosa extraordinaria. Si fueran compañeros de boleta, inclusive, podrían dar una sorpresa en el país. Estoy de acuerdo. Gonzalo, ¿qué hubiese opinado Balaguer en ese sentido? Con esta mutualidad. ¡Eres son insaciables! ¡Insaciables! Usadores. No, pero es una toma de dura de pelo, Cristian. Porque como Kiki Antún le va a decir, y Genao, claro, y Genao. Lea, mira, a ver si ellos quieren hablar con nosotros también, porque este espacio es de ellos. Don Antonio, bueno. Claro, claro. No, no, abierto a todas las cosas. Plural, totalmente plural. Yo me eximo. Exacto, de entrevistarlos. Me eximo de hablar. Se inhibe en ese... Me inhibe para que ellos puedan hablar sin ningún problema. Pero, ¿cómo le van a decir al país? Yo le decía ahorita a Doña Consuelo al iniciar el programa. Es una burla. Dicenle, miren, nosotros hicimos una reunión. El tribunal anula esa reunión porque el quórum no era correcto. Sí. Pero las decisiones que tomaron ahí... Sí, son correctas. Son correctas. Pero explíquenme, no, por Dios. Pero, ¿cómo tú le dices eso al país, Quique Antún? Pero lo dice sin mutarse. Sin ponerse coloradito. Él no se pone, no, él se pone, él se pone de acuerdo a las circunstancias, morados, en alguna ocasión, verde o blanco. No, verde no se pone más. Él se pone como un camaleón. Verde no se pone más. Como dijo un economista, un economista de un amigo político una vez. Yo no, los verdes. Él es tan bárbaro que... Él miente con sinceridad. ¡Qué bárbaro! Pero... ¡Quique! ¡Quique, tú sieres! ¡Ufador, caramba! Él miente con sinceridad. Vamos a esperar a esos amigos que nos cuenten. No, no, y ya me lo lean, cualquiera que ellos quieran hablar. Aquí están Cristian y está Ángel. Yo mismo. No, y doña Consuelo también. No, no, yo no. Aunque usted es contraparte... Yo no hablo con esa claque. ¿Para qué? ¿Con esa? ¿Con esa claque? No, hombre. A mí Genao me votó y que me votaron. Sí. Cuando yo dije que había que ir con candidatura propia. Aunque el dolor suyo no es que la votaron. No, pero no es porque me votaron, sino que me votaron con la foto más fea mía. Sí, buscaron una foto fea, fea. Una foto fea. Y la publicaron. Ese Genao... Y me publicaron. Ese Genao de Bellaco. Sí. Sí, oye. No, pero eso sí es ofensivo. Sí, eso sí es ofensivo. No es que me votaran, que me publicaran la foto. Por eso es que doña Alejandrina no quiere saber Dispolito. ¿Ah, sí? Sí, no, pero lo Dispolito no fue un abuso, lo Dispolito con ella también. Sí, fue un abuso. No, lo Dispolito... ¿Cómo que vieja? No, le dijo vieja. No, pero a mí me publicaron la foto fea. Su, magnífica. Busadores. ¿Qué me importa a mí que no hayan votado, pero me publicaron esa foto? Mira, y hay una investigación, a ver si Ángel, que es ingeniero, sabe de estas cosas. Que la aduana, la de Sri Lanka, detuvo a un pasajero que se preparaba a embarcar con dificultades en un avión con destino a India, con casi un kilogramo de oro en el recto. ¿Se lo comió? No, en el recto. ¿O se puso una... Se lo adjudicó. Se puso una... Se lo adjudicó. No, doña. Una enema. Una enema. Una enema de oro. Oh, pero mira eso. Se lo adjudicó. El comportamiento... No, no se llama enema, se llama... El comportamiento sospechoso de un sirlanqués de 45 años llamó la atención de los guardias en el aeropuerto de Colombo. Suena, suena balanza. Lo apartamos para un examen más minucioso, luego de que los aduaneros notaran que caminaba con dificultad y parecía que sufría. De morroides, por lo menos. No, dice... El cacho reveló que el hombre tenía en el recto oro envuelto en plástico. La policía sacó siete pequeños lingotes de oro y seis cadenas. ¿Cómo era, Lea? Matronera. Camina como chencha. La gamba. Lea, ¿y cómo tú sabes caminar así? Pero ese hombre tenía de... De cosas... Por lo menos es homosexual. No tenía... Empieza por ahí. Matronera. En cuatro... No, pero... No, pero... Y si a ti le proponen, Cristian, un supositorio de oro. No, no, no. A usted... Un supositorio de oro. Mira, 4.5 millones de dólares... En el recto. En el recto. O pero en el yap. Imagínate en el yap. En el recto, ¿dónde? No, era 4.5 millones de rupias, 27 mil dólares. Trabajaba como mula para una red de traficantes. Se le infligió una multa de 600 euros nada más. Y yo creo que algún sastre, ¿no? Para coserlo. Para... Para coserlo. Tocame y fuera, Mauricio.